Grisa para ti Terminé por tener que fingir cuando te perdí Se acabó, ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Se acabó, ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Bueno, la pena está de vuelta No no te reyerta, piensa mal y acierta Mi amor, mierda de vida, estar alerta Me culpan las molestias, me toca pedirme perdón ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo? Ya me he hecho el amago de romper el cascarón ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo? Digo que te olvido y te compongo otra canción Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Ríndome tu mano, vamos a morder el cielo Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Ríndome tu mano, vamos a morder el cielo Quise ser Grisa para ti, grisa para ti Terminé por tener que fingir cuando te perdí Cuando reina el gris Quise ser Grisa para ti, grisa para ti Todo para ti Terminé por tener que fingir cuando te perdí Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Lo apagaste, nena, lo jodiste Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Lo apagaste, nena, lo jodiste Se juntó el hambre En un nostalgo, las ganas de comerme Y me bailé Por tu cintura, pintando atrás pies Siempre te tuve más en cuenta Que a mi propia meta Si hoy el karma venga a mi error Sé que si te estuviera cerca Mi mente y su ginebra Bebería de la tentación Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Brindame tu mano, vamos a morder el cielo Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Brindame tu mano, vamos a morder el cielo Quise ser Grisa para ti, grisa para ti Todo para ti Terminé Por tener que fingir cuando te perdí Cuando reina el gris Quise ser Grisa para ti, grisa para ti Todo para ti Terminé Por tener que fingir cuando te perdí Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver Pero no quisiste Te quise recorrer Y me la liaste Te apagaste No, no lo jodiste Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver Pero no quisiste Te quise recorrer Y me la liaste Te apagaste No, no lo jodiste Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver Pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Te apagaste, nena, lo jodiste Te apagaste, nena, lo jodiste